ahora es el cuadro de aquí y luego tiene dos hoyos y luego de aquí un poquito más alto al nivel de hecho todo esto se limpia de aquí para que trabaje más la lumbre y luego le hicieron como una trampita y luego para abajo y luego un leño de allá y calientas tres veces luego para abajo y esto lo usas con pura leña delgadita con pura varita y rápido caliente voy a hacer esto pero fíjese que construyeron se hizo curiosa bueno y esto más para abajo volteada para que venga la lumbre es que está mal hecha tiene que estar volteada para que el aire venga es lo que no sé entonces él va a correr la llama estos deben estar allá aquel hoyo aquí debió haber estado para que el airecito venga pues y borra la llama por eso está en la mesa cuando la pueden mover por donde quiere ah la mueve pero aquello debe estar donde le entra el aire pero le gustó el vidrio picado y todo es que si estaba viendo uno porque allá en perú ya los que usan mucho la leña es entonces para que las personas se comenzaron a enfermar bastante y estos se consiguen y estos son para que la gente no se enferme si hay unos que son de barro también este como este parecido lo venden en 800 también hay uno que lo ponen del disco también que si te ríe